La Comisión Nacional Regular de Transporte, regulamos todo lo que es transporte de pasajeros y transporte de carga. Pero nosotros hemos detectado circulación terrestre de taxis, remises y autos particulares en ingreso a la localidad. Desde ese momento, hace unas semanas atrás, le tomamos, le sugerimos al intendente públicamente si podía conformar un retén en el ingreso a la localidad para poder chequear estos servicios que traían pasajeros, que nosotros lo detectamos, pero no teníamos jurisdicción sobre esa cuestión. Bueno, el municipio lo considera, nos reunimos y empezamos a implementar el retén de ingreso a la localidad que es fundamental chequear este tipo de personas, qué hacen dentro de la localidad. No es nuestra jurisdicción, aclaro es el municipio, pero bueno, ayer se nos dio que detectamos nuevamente un taxi de Buenos Aires y terminó con destino final en el retén, en la barrera sanitaria que implementó el municipio. Significa que ahora hay un control mucho más estricto de todos los ciudadanos que ingresan a la Bariloche. Claudio, esta persona, el justificativo que dio, a ver si es correcto, que venía a cuidar un familiar. Bueno, en el link nacional, de circulación nacional, tiene varias opciones de justificativo. Pero después es el municipio que tiene que corroborar y chequear si realmente es cuidar familiar o va a ir a catedral. Entonces, ese es el punto que hay que trabajar en este momento, que se está trabajando. Claudio, desde el punto de vista, ¿qué le corresponde a ustedes, más allá de que ustedes en el control, de que si está pasando realmente bien a decir lo que solicitó el permiso? ¿De parte de ustedes, ¿les corresponde alguna sanción o cómo es el tema? No, de parte nuestra, aclaro. Nosotros trabajamos en conjunto con Gendarmería Nacional, que viene haciendo un trabajo excepcional, está duplicando los esfuerzos, igual que nosotros. Nosotros, nosotros fiscalizamos los transportes de pasajeros. Todos los transportes de pasajeros que salen o que ingresan a la localidad, y los transportes de carga, están bajo nuestra jurisdicción. Pero también, a veces, bajo una pandemia, uno excede un poco y va al límite, y intervenimos también en una parte en lo que es circulación nacional, que lo trabajamos con Cancillería de Nación, lo trabajamos con la Embajada, por los desplazamientos de las personas extranjeras, que hay que evacuarlas, y tienen que, como destino, a finales a EISA. Pero en esa cuestión, en el medio, por más que no sea nuestra jurisdicción, detectábamos estos transportes, que no vienen con un protocolo como nosotros lo implementamos en el transporte de pasajeros. Vienen sin certificados médicos, vienen sin las protecciones correspondientes. Entonces, nos esforzamos muchísimo nosotros para que podamos desplazar a estos ciudadanos, tanto de salida de ingresos, que inclusive desplazamos 12.000 personas, y hubo un solo caso, significa que el trabajo lo estamos haciendo bien. ¡Gracias!